Realmente el Chaco paraguayo está pasando un momento muy complicado en lo referente a falta de lluvias y muchos productores ganaderos ya están moviendo sus animales a otras zonas, otros están decidiendo venderlos y otros están viendo cómo hacer para mantenerlos dentro de sus campos. Y en este sentido conversamos con el Dr. Enrique Aguilera, técnico de la firma Granusa, quien destaca cómo o da algunas alternativas de cómo los productores pueden hacer para mantener sus animales con algunos planes nutricionales que tienen como empresa. Realmente si nosotros hacemos una retrospección, esta sequía ya está viniendo de dos, tres años atrás. El chaqueño ya sabe, por decirlo de alguna manera, la situación extrema a que llega el Chaco. Nosotros tenemos productores que dos meses atrás ya trasladó, vendió todo lo que podía. El tema de reservas forrajeras, fardos, silaje de pasto, como no se tuvo buena lluvia, eso incidió en que los volúmenes o las cantidades de fardo y cantidad de comida disminuye. En el área donde vos sacabas 100 fardos, ahora sacaste 20, 30, entonces el productor, ¿qué es lo que hizo? Todo lo que podía generar eso, él fabricó y activó, preparando ya lo que va a ser. Tener un programa de trabajo establecido y donde se consideran las estrategias nutricionales de acuerdo a la falta de agua que siempre se dan en el Chaco, es muy importante. Hay zonas donde tenemos pasto y no hay agua. Hay lugares donde no hay agua ni pasto, ¿verdad? Y en otros lugares hay agua pero no hay pasto. Entonces, toda esa combinación. Y como dice un eslogan, el campo no para. Realmente lo que hizo que nosotros sigamos adelante es el campo, la actividad del campo, del productor. Entonces, imagínate, veníamos hablando hoy con un productor importante del oriental que tiene el Chaco, él está acarreando agua, ¿verdad? Y nos estaba diciendo que le sale más barato transportar agua que alquilar un campo, ¿verdad? Entonces, es una situación extrema, ¿verdad? Porque con el agua no podemos hacer nada. O sea, un establecimiento tenga agua, bueno, no hay, hasta ahora no hay ninguna solución mágica. Asistir permanentemente a los productores. Y estamos con un equipo técnico casi permanente acá en el Chaco, ¿verdad? Por semana, si está un técnico o está otro técnico, a veces coincidimos, ¿verdad? Entonces, y tampoco no olvidar que nosotros estamos en Mariscal Estigarrilla. O sea, tenemos un PC importante en Mariscal Estigarrilla que nos está sirviendo como un centro de distribución. Y también la parte administrativa, ¿verdad? Es para casos de emergencia, tenemos insumos, ¿verdad? Tenemos, de repente, ciertos productos que en esta época del año ya se preestablece que se va a usar. Entonces, ya como el productor siempre quiere para ayer, entonces nosotros ya tratamos de adelantarnos y, bueno, y cubrir y darle esa solución lo más rápido posible, ¿verdad? Porque no podemos estar nosotros esperando semanas para que le llegue el producto, que nos llegó, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que dar una solución inmediata, ¿verdad? Entonces nosotros estamos como Granusa.com en todas las redes sociales.